Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar en el que nos estén viendo en estos momentos. Mi nombre es Sofía Soreli Peña y le doy la más cordial bienvenida a este su programa. Una película, una serie, un libro y como cada viernes me acompaña mi estimadísimo amigo Luis Osorio. Bienvenido. Sofía, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uno más, un programita más y vamos a platicar de algo que nos apasiona. Sí, vamos a hablar de inicio sobre una película que yo vi la semana pasada y lo tengo que decir, me sorprendió. Es una película muy sencilla, sin grandes efectos especiales, sin... Ay, no sé cómo explicarlo, o sea, no es así como que la super mega producción y con una historia sorprendente, sobre todo al final, con un guión diferente dentro de lo que llamamos el terror fantástico, LAMP, que es una película islandesa. En cooperación, están ahí en cooperación con Suecia y Polonia. ¿Qué te pareció, Luis? Coincido con lo que comentas, sí es una película que tiene un sabor diferente. A los que les gusta, creo que está en el género del terror, digamos, sobrenatural. Sí, o sea, ¿por qué? Pues porque no vemos realmente qué es lo que puede estar sucediendo entre la historia. Y sí, la historia sucede en Islandia, en una granja ahí entre las montañas, con unos paisajes muy bonitos. Para los que somos como así medio taciturnos, melancólicos, ese tipo de cosas... Sí, unos paisajes impresionantes. Llaman mucho, ¿no? Y a mí cuando una película tiene pocos personajes, para mí tiene mucho valor, porque contar una historia, si pones a cien, puedes hacer una película de dos horas, tres horas, diciendo poco y a lo mejor haciendo mucho, ¿no? Pero una película con pocos personajes es un reto mucho más difícil y esta película, pues, tiene esa característica. Básicamente son cuatro personajes, la médula de esta película. Sí, entonces, está, tienen que verla, digo, es un sabor diferente, es un platillo un poquito más exótico, en el sentido de, pues, cómo va sucediendo la historia, ¿no? Sí, no, no esperen balazos, ni gritos, ni acción, no. Cordero, oveja, borregos, como les decimos acá en México, son los mismos, la verdad. No sé, yo me pregunté eso en el momento que la veía, dije, ¿será lo mismo? ¿Un borrego que una oveja? No sé si es en el proceso de crecimiento. Sí, la historia trata sobre unos, una pareja que viven en Islandia, en una zona muy alejada de la ciudad, ruralmente total, la película es totalmente rural, unos paisajes impresionantes, y, bueno, nunca nos dejan claro, pero todo indica que hay una pérdida. No, no voy a espolear la película porque vale la pena que la vea. Al principio le comentaba yo a Luis que sí la sentí un poco lenta, pero son tan buenas las actuaciones de Naomi Rapp. Y aquí apunté el nombre del actor Bjorn Bjorn, Bjorn, Bjorn Heiner Harrelson. Ay, disculpen mis landes, es tan malo como mi inglés. No lo has practicado últimamente. No, no lo he practicado. Bueno, nos llevan todo el tiempo con una cátedra de actuación por parte de los dos. Como les comento, es una pareja de padres que nunca nos queda claro, pero todo indica que perdieron un hijo y de pronto hay un nacimiento inesperado en esta granja que ellos tienen. Y ahí es cuando, como decimos en mi tierra, la puerca torció el rabo y nos sorprenden con este nacimiento y todo lo que se va desencadenando alrededor de. Es, insisto, una historia muy bien lograda. Los personajes están muy bien delineados. Tenemos excelentes actuaciones. Tenemos unos paisajes maravillosos. Un vestuario sencillo. La fotografía buenísima. Sí, sí, la verdad es que... O sea, es un combo. Es un buen combo. Sí, y fíjate que, o sea, para los que son más clavados así con la onda de meterse, o sea, un poquito más que yo, ¿no? Pero el manejo del silencio, cada vez hay, cada vez es más complejo encontrarte películas donde el silencio sea un personaje. Parte de la película. Y no estamos hablando de que sea un personaje principal, sino es el que te va dando la atmósfera para poder después decir, oye, qué buena la interpretación de esta chica de Nomi, que yo no la ubicaba. Creo que ya había salido una serie. Ella es la... Y la de Alien, es de Covenant. Sí, pero antes de eso, ella hizo la chica del dragón tatuado, la original en Francia. En Francia, no, 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 no. Sí, sí, sí. O es alemanía, no, mentira, es alemanía. Sí, es ella. Es ella. Es ella. La versión europea. Ay, disculpenme, pero ahorita no me acuerdo si... El de Elizabeth Salander. Es ella. Sí, es ella. Sí, muy jovencita. Claro. Mira. Sí, no, mira. Y luego ya hicieron la versión gringa. Que es la que más recordamos todos. Yo recuerdo la sueca, que es la buena, es la original. Sí. Mira, son tres películas de esas. Mira, no la... Extraordinaria actriz. Sí, no, no, claro, claro. Pero fíjate que no la ubicaba con esta película. Sí. Mira. Yo me acuerdo de ella en Alien, en Covenant. Sí. Y creo que hizo una serie o algo así. No, y acaba de ser una película, ahorita no me acuerdo. Vaya. Se llama también buenísimo. La mujer está ya en el... Sí, 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 sí. En el top, ¿no? Muy buena actriz, es camaleónica. Sí, sí, sí. Me ecléctica, o sea, te presenta todo, papeles muy diferentes y en todos la recuerdas, definitivamente. Sí, sí, sí. Entonces, una muy buena película. Es cierto, mira. Que hay que ver, que por cierto, ganó este, el Festival de Cannes, se llevó el premio a película fanta, película, premio a la película más original, o película original. Claro. La historia más original. Y en el Festival de Stiggan, ay, disculpen mi, no sé qué, noruego, no sé qué sea. Bueno, ok, en el Festival de Stiggan, se llevó el premio a la mejor actriz y película. Cine escandinavo. Sí, es una historia diferente. Sí. Últimamente, ¿sabes qué? Yo creo que el terror, o este cine de terror que pretende ser más formal, lleva ese camino. Yo he visto un par de cosas el año pasado y en este mismo tono. Sí. ¿Sabes? Muy pocos personajes, silencios, atmósferas. Historias sorprendentes. Que parecieran lentas, obviamente, desde la perspectiva de la cámara. Pero desde la perspectiva del espectador, que es diferente el proceso, ocurren muchas cosas. Y eso es lo que te permite después decir, oye, sí, por eso te dije al principio, es una película con un sabor diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no marca los, como que los clichés de los que estamos acostumbrados cuando hablamos de cine de terror. Incluso habrá gente que ni le parezca de terror. Claro, claro. Pero sí lo es, porque es muy terrorífico lo que sucede. Sí, 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 lo que sucede, sí. Es muy bizarro lo que pasa. Imagínate. La situación. El director, que se llama Vladimir Johansson, creo que ya tiene otras cosas, no es su ópera prima ni nada, tiene otras cosas, pero creo que también es escritor de esta. Sí. Y ponte a pensar en el proceso de cómo se le ocurrió hacer esta historia, ¿no? No sé si está basada en alguna novela, en algún cuento, en algo. La película está basada en historias, en historias mitológicas, escandinavas, se habla mucho de estos seres híbridos. No digas nada. De estos seres híbridos. No, no estoy. No se las voy a quemar, porque la verdad. Te decía, la semana pasada que hablamos de Quiroga, ¿te acuerdas que te dije que uno de sus cuentos favoritos, o sea, míos, es un cuento titulado Juan Darién? Entonces, te lo voy a compartir, y a todos ustedes, amigos, por favor, lean ese cuento, de Juan Darién, se llama, de Horacio Quiroga, y si tienen la oportunidad de ver esta película, van a empezar a encontrar, o sea, es... Similitudes. No quiero decir que uno está basado en el otro, no, porque al final las ideas en este mundo terminan por cruzarse, no importa en dónde estés, porque uno sucedió en la selva, no sé en dónde, y la otra sucede en unas montañas en Islandia, ¿no? Entonces, pero el principio de la historia es, el principio me refiero a de qué trata, tiene muchas similitudes, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad de ir también uno ahí, como que practicando, de ver una pieza de pronto así como esta, y luego buscar referencias en literatura, ¿sabes? O en pintura, en otros artes, ¿no? Y creo que también te va dando un panorama más amplio, y también te permite disfrutarlo más. Sí. Sí, porque sí pareciera que si eres fan del conjuro y lo ves esto, vas a decir, no, pues esto no es el conjuro. Por eso lo que te mencionaba, o sea, estamos tan acostumbrados al cine de terror de Hollywood, que cuando vemos estas piezas nos cuestionamos si efectivamente será terror. Pero como bien lo dices, el terror no está en las apariciones, en lo sobrenatural, en lo así, lo estrambótico, la parafernalia, etc., etc., está en la mente de las personas, o en este caso de las situaciones. Claro. Que es una situación totalmente fuera de lo natural. ¿Te acuerdas? Fíjate, ¿cómo se van encadenando las cosas? La semana pasada hablábamos de este terror rural. Esto podría, sin problema alguno, podría caer en esa categoría, ¿no?, por donde sucede la historia. Entonces, el tratamiento que le da un director o un artista que pertenece a una sociedad que a lo mejor ha registrado o en historia tendrían más años que nosotros de, entre comillas, evolución, desarrollo, lo que quieras. O sea, es el mismo lugar, porque aquí lo leíamos la semana pasada cuando hablamos de esto, como que los condimentos de la historia son un poquito diferentes. O sea, hablo de la literatura de la que hablamos la semana pasada. Y esta historia, en esta película, podría ser lo mismo bajándole 20 grados al clima, ¿sabes? O sea, porque todo lo demás también aquí existe, ¿no? Entonces, dices, mira que... Es una buena historia. Sí, ¿no? Y para reflexionarla un poquito, o sea, a lo mejor no como la otra que nos clavamos de que quién ganó, quién perdió, no. Yo creo que es una cosa de que uno la puede ver, analizar, disfrutar, entender y meterse mucho en ver qué querían estos personajes. Sí, tiene que tener la mente abierta para lo que ocurre. O sea, después de ese nacimiento y lo que ocurre al final, sí tiene que tener la mente abierta porque va a decir, ¿cómo? Pero vale la pena. Y bueno, de esta muy buena película, nos vamos a una serie que estuvo ocupando los primeros lugares en Netflix desde su primera temporada hasta ahorita la tercera. Y hay cuarta temporada. Yo la empecé a ver en una semana. Me chuté las tres temporadas. Ayer la terminé de ver a las dos de la mañana, dos de la madrugada. Creo que sí te gustó. Sí, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Yo, ¿qué te pareció a ti? Yo tengo muchas dudas. Yo he estado viendo la primera temporada. Tengo dudas por lo que no entiendo claramente qué es lo que quieren contar. Es una serie sobre la obsesión, el ciberacoso. Es un asesino serial que no vemos como tal porque es muy agradable el personaje. A mí sí me gustó. Sí, sí, sí me gustó. Te voy a decir las preguntas que tengo. ¿Para quién está hecha esa serie? ¿Para qué tipo de audiencia? Fue ahí donde primero me quedé como... ¿Mujeres? Niños no, o sea, chavitos no, porque no creo que sea. Personas que a lo mejor nos gusta el tema más como los libros y toda esta onda, tampoco porque pues no. Los personajes, para mí, es como... No sé si este cliché de este personaje que llega a Nueva York a buscar el éxito a través del arte. No, él es neoyorquino. No, no, pero ella. Ah, ya, es una... Sí, sí. Vamos aquí nada más este... Digamos que vámonos por el 1, 2, 3. Ya te me estás yendo tú muy lejos. Uno. Es que esa fue la primera pregunta que... Sí, no te atrapó. Es una serie que o la odias o la amas. Sí, claro. Y yo estoy entre la odio y no la entiendo. Sí. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Tiene sus cosas buenas, obviamente, porque es una producción, producción, pues, de calidad, ¿no? Sí, Netflix. Trae todos los recursos. El tema a lo mejor para mí es que si en cualquier situación donde un libro aparezca, pues, mis antenas cambian de posición. Entonces, tengo que entender que este tipo de cosas le aportan mucho a una historia. Y aquí es la vil excusa de no sé qué, ¿sabes? O sea, porque loquitos de esos hay en todos lados, ¿no? Sí, pero aquí nos presentan un loquito que, para empezar, es como el hijo de la vecina, el vecino de al lado, el primo, el hermano. Es un actor que se llama Dan, no, Ben Bedley, algo así. Déjenme buscarlo porque... Sí, 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 sí. Entonces, él está a cargo de una librería. Es el gerente. Es el gerente de la librería. Y vamos descubriendo con el tiempo que el chamaco tiene una obsesión y una falta de amor. Obviamente, la historia nos va llevando... En la segunda temporada, tercera temporada, vemos su infancia. Vemos que tuvo una infancia muy problemática. Y nos van dando paso a paso, ¿no? Cómo... Cómo llega a donde llega, ¿no? Cómo llega a donde llega, ¿no? Sí, claro. Y porque, pues, así como que en las tres temporadas echan como a diez de los personajes. De formas que dices tú, espérame, o sea, ¿cómo puedes matar tanta gente y nadie se da cuenta? Bueno, siempre está la policía detrás de él. Donde él llega, hay muerte. Donde él llega, hay situaciones, hay medio extrañas, mujeres hermosas, perfectas, etéreas dentro de su mente. La chica, la actriz de la primera temporada, muy guapa, ¿no? Sí. Con una presencia increíble. Muy buena actriz. Sí, 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 sí. O sea, muy metida en el... en esta como... la Femme Fatale, ¿no? Que yo no sé la excusa de... yo nunca la vi que quisiera ser escritora, ¿no? No... Femme Batley. ¿Cómo se pronuncia esto? Femme Batley. ¿Batley? Batley. Batley, ok. Él es el actor principal. A lo largo de estas tres temporadas son diferentes mujeres de las que él se enamora. Y pues lo vemos, yo creo que por eso el tipo es tan simpático y a lo mejor por eso le tenemos empatía, siendo un acosador y un asesino de mujeres. Porque él así como que es el eterno amante, ¿no? Buscando, buscando amor. Buscando quien lo quiera, buscando proteger, o sea, él como que tiene una mística, ¿no? De ir por la vida buscando proteger a alguien. En este caso, mujeres que de pronto se va topando en el camino. En el camino. Bueno, o sea, no, 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 no que no me gustó, ¿no? Yo creo que es muy entretenida y la puedes ver. Es entretenida, sí. Te digo, el problema para mí fue que cuando pones una librería, pones a una persona que quiere ser escritor, escritora, y a un tipo que sabe cómo cuidar libros y te puede citar cualquier cantidad de autores, y dices, pero nada de eso tiene que ver realmente con la historia. O sea, no, a lo mejor por eso para mí fue como una tachita, ¿no? Sí. Hace referencias de pronto. Se va diluyendo, se va diluyendo ese inicio de el gerente de la librería, que conoce todos los libros sabidos ahí por haber, que de hecho es restaurador, que conoce todas las citas. O sea, ya para la tercera temporada no tiene absolutamente nada que ver el inicio con el final, pero me pareció a mí una serie entretenida, no le voy a decir que se van a llevar la cantidad de premios, pero sí, se llevaron, ahora con los Gundam Group, se llevaron bastantes premios en actuaciones, en historia, en esto, en eso, etc., etc. Me parece que es una serie que hay que ver para entretenerte, punto. Es entretenida. Los personajes tienen cierto grado de complejidad, pero tampoco son así como, uno espere ver a Aníbal Lecter ahí, o sea, ¿no? ¿Sabes qué? Siento que... Son agradables hasta eso. Son los personajes situados dentro de una ciudad como Nueva York, que son los que más clichés he visto que tienen, ¿sabes? O sea, todo es, no importa nada, ¿no? Estamos en Nueva York, pero demasiado burdos, demasiado, no sé, hasta antipáticos, ¿no? O sea, hablo de, o sea, estoy hablando de la primera temporada, que es la que yo he estado viendo. Se me hacía como todo, como si hubieran trazado los personajes, a excepción de este chico, que obviamente supongo que la estrategia de la primera temporada no era tanto hablar de su vida, sino del resultado de lo que ya después tú platicas que sucede en las temporadas posteriores. Pero todo este séquito de amigas del personaje de la chica de Beck, dices, híjole, no, too much, demasiado, o sea, es, no sé, y ella, de hecho, la escritora, está basada en el libro que se llama igual, estudió en la misma universidad, en Brown. Entonces, ya ves. Hay hechos esos brochazos, ¿no? Autobiográficos. Exacto, ¿no? Entonces, también. ¿No te gusta? Pues, no, no porque el tratamiento hacia los libros, la idea de querer ser un escritor, tú lo sabes, el querer ser escritor, el ser escritor, el escribir en este proceso de compromiso, pues, no, 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 no puedes ser una persona así, ¿sabes? Creo yo, y tú también conoces escritores y escritoras. Sí, ¿sabes qué es lo que creo yo que te ocurrió? Que esperabas más literatura. Esperaba más fondo. Más fondo, sí, literario. Porque sí empieza la película, ¿no? O sea, se encuentran y empiezan a coquetear con citas de escritores, con citas así muy... Y aparte, digo, ahí hubo un gran error a cierto de los productores. Digo, la chica es guapísima y me la encuadras aquí y con esos ojazos. Una cara hermosa, sí. Y esos gestos. Obviamente se te olvida la literatura, pero pues mejor hubieras dicho que querías ser influencer y ya, ¿sí? O sea, le quisiste meter mucho piso. Sí, ese es un punto también que toca la serie. ¿Cómo vivimos a través de las redes sociales? ¿De cuántos likes? O sea, lo típico, ¿no? ¿Cuántos likes tenemos? La fotografía, las influencers, esa carnicería que de pronto se da, o canibalismo entre influencers, de yo soy mejor que tú y porque tienes tú más seguidores. Entonces, nos llevan también en un camino del acoso de cómo este chavo, Joe, a través de las redes sociales empieza a darse cuenta, ¿no?, de los gustos de esta chica y es como la empieza a conquistar. Y también no me gusta así como que ponerme profunda con estos temas porque pues cada quien lo maneja y pone en sus redes sociales lo que se les pegue la gana. Pero sí este rollo de aguas con lo que publicas. Claro. Aguas con lo que publicas, aguas con tus ventanas, aguas con las personas que conoces y que de pronto pues les abre las puertas no solamente de tu casa sino de tu corazón, ¿verdad? Porque puede estar detrás un asesino serial. Sí. Yo creo que ese lado, creo que ese lado más sano de la historia en el sentido de te lo dejan ahí veladito para que tú con el tiempo lo puedas reflexionar. Sí. Sí. Y creo que si yo mal no recuerdo cuando salió esa serie, que fue en el 18. 18. Ajá. El éxito que tuvo al principio, sí recuerdo, me la llegaron a comentar varias veces, era por eso, o sea, lo que llamó mucho la atención era eso, ¿no? Dos, era un tema de, yo creo que después llegó el tema de la pandemia, entonces te encierras y pues no tienes otra ventana más que la digital, ¿no? O sea, creo que por esa situación fue que yo escuché de esa serie, entonces, pero tampoco llegan a, creo que hay otras series en Netflix que hablan del tema, pero más como, más a fondo. Sí, más aterrizado, más profundamente. Sí, entonces a lo mejor ahí es donde te digo, yo me quedo con el de, ¿a quién le quieren vender esta historia? O sea, ¿cuál es la audiencia que buscan? Porque uno ya más... Adolescentes, mujeres. O sea, mujeres de qué edad? Pues, ¿de todas las edades? Sí, yo vi la de, llegué a ver esta película de las sombras de Grey y siento que es una onda así como, como si, o sea, este tipo de audiencia, ¿sí? No, no. Así, como todo estereotipado, ¿sabes? No, porque mira, te voy a decir cuál es la diferencia con las sombras de Grey. Tienes personajes totalmente hollywoodescos, o sea, todos súper cuidados, hermosos, él es guapísimo, con un cuerpo así de gimnasio de seis horas diarias, ella divina, etérea, etc, etc. Y acá no, o sea, de hecho el actor es flaco, o sea, eso sí, encantador, muy encantador. O sea, para la audiencia, es lo que yo digo, no que sean la misma historia, sino para el tipo de audiencia, el que consume Grey, creo que consume también esto. Bueno, sí, bueno, no sé. Eso es a lo que voy. Entonces, si es así, pues sí, el target son mujeres de 30, no sé, yo siento, por el tipo de obra que es la otra, o sea, que no es pequeña. Recuerda que estuvo en los primeros lugares de Netflix casi tres semanas. Sí, o sea, pero te digo. No, no, no son mujeres las que ven Netflix. No, ese tipo de obra, no, no, ese tipo de obra, no, no. Yo sé que no, pero también sí sé que, pues, la ven más, o sea, consume más Netflix las mujeres que los hombres, ¿no? Y eso es a lo que voy, nada más. Yo sigo, a lo mejor si entendiera quién va dirigida, también me quitaría yo mis, como mis estigmas de, ah, no, es que si vas a hablar, vas a poner libros o la excusa, es un escritor, tendrías que ser mucho más consecuente con el personaje. Obviamente no, porque ella dice, yo no sé ni qué quiero ser. O sea, se agarró esa onda por una reflexión que una vez escribió y que una maestra le dijo, ah, qué buena eres. Y de ahí el excusa. Sí, pero te voy a hacer una cosa, ¿eh? Y ya la mayoría hemos visto la primera temporada. Al final queda demostrado que ella realmente, pues, era una escritora de ocasión. Claro. O sea, tampoco era así como que la súper talentosa y que iba a recibir el premio. Exacto. Los premios y los premios. O sea, no le iban a dar el Nobel de literatura. Exacto. Al final, en base a una tragedia que le ocurre a una amiga de ella y que tiene que ver nuestro personaje, como a lo largo de las tres temporadas, ella escribe ahí una reflexión en un blog y luego este blog se vuelve hiperfamoso. O sea, es una escritora de ocasión. Se inspiró. Estuvo inspirada. Sí, tuvo sus cinco minutos. De inspiración. Pero bueno. Sí, sí, sí. Fuera de toda esta locura que yo dije, pueden verla. No, pues. Y no van a tener el tema con lo que yo tuve el tema. Eso es un hecho. No le gustó. Entonces, muy respetable. Sí, no, no, no. Así como algunas me he hecho recomendaciones. Claro, claro. No me han gustado. Muy respetable. Sí, definitivamente, pues va para cierto público. Se quiere entretener este fin de semana, pues es una buena opción. Te digo, a mí sí me gustó, me gustó mucho. Sí, como todo, ¿verdad? Pues no le tengo que estar buscando todos los frijoles y los negritos al arroz. Que tiene muchos. O sea, ya si nos ponemos en un plan de que, ah, por favor. Sí, sí, sí. O sea, tanta muerte y no te han encontrado. Pero bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuántos asesinos seriales hemos tenido a lo largo de la historia que después de 10 años o 15 años los descubren? Entonces, es una buena historia para el fin de semana, para entretenerse. Sí. Buenas actuaciones. Personajes bien delineados, que nos tratan de pronto vender como muy complejos, pero no son tan complejos. Sí, sí. Entonces, bueno. Solucionan muy rápido sus conflictos existenciales. Sí, sí. Bueno, fíjate que yo creo que eso fue lo que me gustó. Sí, sí. Que no es así como que súper larga y dices tú, oh. De la segunda temporada se me hizo muy tedioso el primer capítulo y la mitad del segundo. Y luego ya es cuando se empieza a poner buena. Entonces, ya sabe qué hacer. Pero bueno, de personajes no tan complejos a otros, sí más complejos, nos vamos a un libro. Recomendación del Señor y muy buena recomendación, como cada viernes. Sí, le pegamos al libro, ¿no? O sea, en esta sí creo que fue muy interesante retomar la lectura. Para mí es uno de los escritores de ciencia ficción con más obra. Y yo le añadiría ahí este surrealismo. Sí, claro. Y que a lo mejor no es tan famoso por eso. Pero hay muchas películas en Hollywood. Sí, claro, claro. Que yo no sabía que eran de él. Sí, claro, claro. O sea, vaya, no es tan famoso porque a lo mejor si tú dices, ah, Ballard. Bueno, sí, sí. Dices, ¿quién es? ¿Quién es? O sea, si yo digo García Márquez, el 80% de la población sabe quién es García Márquez, ¿no? Sí, 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 aunque nunca lo hayan leído. Sí, Octavio Paz, o sea, sí, son muy comerciales. Sí, ¿verdad? Sí, 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 ahí está. Muy bien. Sí. Sí. Ballard. James Graham Ballard. Así es. Inglés. Nació en la India, creo, algo así, por tema de los padres. Pero creo que es un autor que vale mucho la pena leer. Ahora, hago un paréntesis. Un autor que vale mucho la pena leer, siempre y cuando, Sofí, amigos, siempre y cuando ya traigas unos cuantos libritos. De ciencia ficción. En tu haber. O sea, así si de repente llegas braveado, como decimos acá, yo creo que no lo vas a entender. No vas a poder comprender ese mundo que narra porque tú sabes, o sea, no es fácil. Pero ya cuando tienes un poquito más de referencia de sus cuentos, que es una de sus producciones más amplias, son unas joyas, son unas piezas. Y aparte, muy prolífico, o sea, ¿cuántos? Le dan vuelta, yo creo que a muchas novelas complejas. Yo creo que fácil escribir unos 50 o más. Sí, no, más, más, más. Sus novelas son más complejas que los cuentos. Yo lo conocí a él hace, no sé, 20 años, yo creo, en una feria de libro, que por cierto, creo que no hubo este año, ¿verdad? No, por la pandemia. Y ahí, en una de esas, ya al final, en esas compras de pánico que hacía en la feria de libro, cuando no había gandhis, cuando no había la oferta que hay ahorita, que tampoco es mucha, vamos a ser honestos. Y aparte son carísimos los libros. Y me encontré un libro de él que se llama Playa Terminal, que es uno de cuentos. Entonces, no sé, sentí así un amor a primera vista cuando agarro el libro, ya sabes, no, es ediciones de Minotauro, que son, pues, una buena, es una buena editorial en ese sentido, o sea, muy cuidado con lo que ellos publicaban o publican, que no sé si siguen vigentes o no también. Entonces, lo leo y me quedo sorprendidísimo con la narrativa de este tipo. Como me quedé yo con la prima Belladona. La prima Belladona. Belladona, sí. Y, pues, leímos dos cuentos, acordamos leer dos cuentos, nada más para poder comentar a qué nos sabe la escritura de este escritor, ¿no? Que además, digo, creo que es más conocido por sus adaptaciones al cine que por su obra en términos generales. Los que estamos también metidos en el tema de que nos gusta la lectura, creo que Bellad es una súper referencia, muy recomendable. Sí. Si quieren leerlo, empiecen por cuentos. Es un consejo que yo podría darles. Mucho más accesible. Si pueden encontrar Playa Terminal o si pueden encontrar los cuentos completos, que fue donde estuvimos tú y yo leyendo, van a tener ahí un producto, una obra muy interesante, realmente con historias loquísimas. Buenísimas. Sí, la verdad, loquísísimas y que estos dos cuentos que tú y yo leímos son cuentos de su primera, como de su primera camada, son de los 50 esos cuentos. De hecho, creo, si no estoy equivocada, en el 54 fue cuando escribió la prima Belladona o Belladona, dependiendo de cómo lo quiera leer, fue en el 54. Y lo que estuve investigando es el primer cuento. Sí. O sea, que fue una investigación así rapidita, ¿verdad? Claro. Porque tenemos el señor y yo una vida laboral medio tétrica. Ya sé. Y complicada y... Pero nos damos el tiempo para poder estar aquí los viernes y platicarnos. Estamos obligándonos a darnos el tiempo. Sí, claro. Para retomar, yo te lo dije la vez pasada, o sea... Es una hermosa responsabilidad esta. Sí, el volver a leer. Entonces, creo que vale mucho la pena hacer los esfuerzos. Los esfuerzos en el tiempo de las agendas para poder hacer esto, porque creo que lo hacemos con súper, con mucho orgullo, con mucho amor, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tú sabes que esto es para nosotros en el día a día. Pero bueno, volviendo al tema, este primer cuento de Belladona o Belladona. Es que hay un juego de palabras con el Belladona y Belladona. La prima, Belladona, la prima resulta ser una cantante que no me queda a mí muy claro, pero parece ser que es un mutante. Sí, claro, que es un rojo, un alien. Porque, como la va describiendo el autor, ella tiene una piel dorada y tiene ojos de insecto, pero nunca, tiene unos ojos hermosos de insecto, pero entonces nos quedamos así como que ojos hermosos de insecto y piensas en una mantis religiosa o piensas en una abeja o en el color, o sea, te quedas así como que nunca te deja claro si es el color, si es la forma o qué. Claro. Pero es una mujer que llega a un poblado en Estados Unidos, una playa. Bueno, fíjate. ¿Cómo lo interpretas? A mí me sonó así como un pueblo así típico estadounidense de los años allá 60, 70. No, yo sí veo una ciudad, pero veo una ciudad muy como post-apocalíptica, ¿sí? Sí, bueno, es que... La referencia que hace de cuando fue el paro, o sea, como que el mundo se detuvo por 10 años, entonces no tenemos nada que hacer, ¿sí? Entonces, pues no tienes nada que hacer, pues cómo vives. Sí, entonces el protagonista se dedica, es que fíjense, ahí es donde entra... Sí, sí, sí. Yo lo veo como surrealismo. Claro. Más que ciencia ficción, lo veo así muy surrealista. Se dedica a... Tiene una tienda de música, y yo cuando lo empecé a leer lo que dije, tiene una tienda de música, pues yo pensé inmediatamente en discos, CDs, vinilos, y bueno, por la época. Pero resulta ser que no, son plantas. Son plantas. Sobre todo carnívoras, que ahí no se explican de una forma muy simple, que emiten vibraciones, y esas vibraciones él las transforma a través de aparatos que tiene ahí en notas musicales, y es una forma, ¿no? De entretenimiento. De entretenimiento, pero vive de eso y vende las plantas. Y entonces llega esta chica que tiene una voz extraordinaria, y él tiene una planta carnívora, creo, que la arácnida nos... Arácnida. Arácnida, algo. Y ya empieza ahí una pelea muy... Que no nos queda claro entre la chica y la planta, y es una pelea de voces, claro está. Entonces, sí me gustó mucho el cuento. Me gustó mucho el cuento, y a lo que iba de ese juego de palabras con la prima veladona o belladona, recordemos que en la ópera está la prima dona, que es la cantante principal, y tenemos la bella dona, que es un arbusto que se utiliza para hacer, creo que son venenos o cosas así, ¿no? Que te irritan la piel. Entonces, ahí tenemos un juego de palabras muy padre. Y las dos quedan, porque al final las dos suceden, están planteadas en el cuento. Como personajes tóxicos. Claro, claro, claro. Y queda a nuestro protagonista en medio de algo que no sabe ni qué fregados es. Claro. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Si vieron ustedes la película del Quinto Elemento, ¿te acuerdas? Ándale. La que sale ahí, la cantante. La cantante de ópera. Ajá. Alien, alienígena. Ella, en realidad, está interpretada por una cantante, se llama Erika Badú. Tú escuchas la voz de Erika Badú. Extraordinario. Es hermosísima. Ella hace, el performance lo hace, es su voz, la de Quinto Elemento. Entonces, yo me acordé mucho cuando estaba leyendo, que ya lo había leído yo ese cuento hace muchos, muchos años. Dije, mira, se me hace, o sea, es como Erika Badú haciendo eso en esa película. Sí, porque a final de cuentas. Como referencia, para que puedan contextualizar un poquito más. De autores que tienen décadas, que plasmaron su obra y los contemporáneos. Hace 70 años casi este cuento. Sí, los contemporáneos crecimos leyendo y a final de cuentas, todas las historias que vemos actualmente, pues no dejan de ser influencias, influenciadas por autores, por músicos, por pintores. O sea, todo hay, de pronto reconocemos ciertas cosas y yo creo que eso es lo maravilloso de la lectura y lo maravilloso del cine y ahora de las series, que de pronto encontramos esos pincelazos que nos recuerdan algo que leímos o vimos o escuchamos en nuestra infancia. Todo influencia a todo, creo yo. O sea, ya no existe o yo creo que nunca ha existido una obra en cualquiera de los géneros que sea pura en esencia. No, 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 no hay. Que de pronto puede ocurrir, ¿no? Pero algo nos va a recordar. Referencias, estímulos, sabes, siempre están por ahí. Todos tenemos referencias, todos tenemos influencias, o sea, todos. Y para nuestros amigos que nos están viendo ahorita y que les interesa el tema de la ficción, tú sabes también este autor. Por ejemplo, es más conocido Philip K. Dick, ¿no? Sí, que es un autor similar a él, ¿no? Es un autor similar con estos como mundos que crea así. Muy locochones, muy locos. Muy complejos, ¿no? Coloridos, aunque sea a través de las palabras te llega todo ese color, todas esas imágenes. Es una explosión de universos alternos muy extraños. Claro, y yo creo que algo que vale mucho la pena cuando tú lees a autores como Valar es el hecho de que te motiva y te obliga a mover las neuronas un ratito, ¿no? Es como, a ver, ¿qué me quiso decir, no? Entonces, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreto? Uno mismo como que activa este sistema de la imaginación. Entonces, eso es lo que creo que debemos de agradecerle mucho a él porque está haciendo algo que ya pocos, o que hay pocas referencias para ello. Es decir, ok, el cine es el cine y a lo mejor tú y yo lo analizamos de alguna forma. Las series, o sea, pero ya como que todo está fast food, ¿no? Entonces, con él es, a ver, la arácnida, estás, le dedicas 20 segundos a configurarla. A imaginarse. A configurarla. Activar las neuronas. Y entonces empiezas a usar tu cerebro, la imaginación, empiezas a buscar referencias y empiezas a crear y a disfrutar de ese universo que crea él en sus cuentos. Sí, 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 es muy complejo y de pronto llega a ser perturbador también, dependiendo de lo que lea, porque, bueno, para aterrizarlo así más sencillo, la película Crush. Sí. Ándale. O sea, es un referente, sí, es un referente en el cine, de hecho es una película icónica que desencadenó muchos estilos después y fue influencia también de otros cineastas. Exacto. Es de David Cronemar, si no me recuerdo, sí. Es una muy buena película, pero también hay que tener panza para verla y entenderla y siempre lo digo, ah, mente abierta. Ya después lo que quiera pensar, pues, muy, muy, muy de cada quien. Entonces, él es el autor, bueno, él es el autor de la, de, ¿qué es? ¿Novela o es un cuento? ¿Qué? ¿Crash? Ajá. Es, es, es novela. Es novela, la voy a buscar. Yo vi la película hace mucho tiempo. Y la primera, o sea, él es famoso por, 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 por su, como primera obra que es más biográfica, que es la del Imperio del Sol. Que la hizo. Que es otra película. Que la dirigió, la dirigió Spielberg. Entonces, que nada tiene que ver. No. De su obra, o sea, sí. De hecho, es una historia muy bonita. Ajá, porque es, es biográfica. Sí. Es la infancia que él, que él tuvo, este, pues, en sus inicios, ¿no? Entonces, esa es como un corte. Y luego todo lo demás ya es este mundo, este universo palariano, si se me permite la expresión. Sí. De, de complejos, estos mundos complejos. Hay otras, otra película más que también está así muy, muy densa. El, yo con él, cuando lo leí, entendí que había un concepto que yo después retomé mucho que me gusta, que es la ficción dura. Así le llaman, ¿no? La ficción dura. Que, pues, es entre, entre la ciencia ficción, pero con, con elementos como muy de, de la tierra, ¿sabes? Porque todo sucede aquí, ¿no? Él te habla de, él te habla en los cincuentas de cosas que ahorita estamos como viviendo. Tecnologías. Están cuestionando la misma tierra, ¿no? La deforestación, el cambio climático, la tecnología. Lo que, lo que ahora le llaman, ¿no? Sí. Esos mundos distópicos. Distópicos. Distópicos, sí, sí, sí. Que están tan de moda en las series y en las películas. Y él, él tiene eso en su obra. Entonces, la verdad, si, si ya traen dos, tres libritos de ficción por ahí, ya leídos, yo creo que pueden acceder muy fácilmente a él. Si no, pues, buscar algunas antologías, algunas cosas así donde, donde ya está tratado más el, donde ya trataron los editores a cuentos que puedan ser de consumo muy, muy digerible para, para cualquier tipo de lector, ¿no? Sí, es una lectura fluida, es una lectura natural, es una lectura que, como ya lo hemos dicho tres o cuatro veces, realmente te pone a funcionar las neuronas. Claro. Porque empiezas tú a interpretar lo que él está diciendo y, y, por ejemplo, ahorita lo, lo vimos al inicio de que yo imaginé una cosa muy diferente a la que tú imaginaste con los mismos personajes. Y yo creo que eso es lo sabroso de, de, de la lectura. Sí, yo, yo. Crear esos universos en, en tu cerebro. Esa playa, esa playa de la que habla, porque ya ves que viven enfrente, ¿no? Pues, es una, yo veo unos apartamentos así muy, tipo naranja mecánica, ¿sabes? Pues, sesentas, ¿no? Fue, creo, setentas, o sea, la novela. Entonces, algo, y aparte son, son contemporáneos. Yo así lo, así lo, así lo, así lo visualicé yo, ¿no? Yo lo vi más, más el estilo gringo de los sesentas. Sí, sí, sí. Madera. Yo, fíjate. Chicos bronceados, chicas bronceadas, en short, chanclas, surf. Como que yo, los personajes, a mí me. Volvemos a hablar de las influencias, ¿no? Ajá, me, me, me secuestran. Entonces, no, no alcanzo a ver, por ejemplo, el casino, ¿no? Que ella va y canta en el casino. Y, sin embargo, mi, mi mente no es capaz o no me permito ir a esa escena porque me es más importante para mí que estén platicando ellos dos en la terraza de la, de la casa de, del, del personaje masculino, ¿no? Este personaje que nunca nos queda claro, el personaje femenino, que nunca nos queda claro, este. ¿Qué es? Si lo está enamorando, no lo está enamorando. O sea, bueno, ella tiene un, un objetivo, ¿no? Que es esa planta arácnida. Y tiene un final abierto, tiene, tiene un final abierto. O sea, no es un final feliz, ni tampoco es un final triste. Es un final abierto y pues cada quien se piense lo que quiere. Así son sus, así son sus, así son sus, así son sus cuentos, así son sus obras, ¿no? Siempre, algo pasa y pum, se acabó la historia, ¿no? Vamos, vamos ya a cortos de tiempo. El segundo cuento, Leonardo perdido. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Me gustó, me gustó. Me doy cuenta que es un autor. Muy culto. Muy culto, sí, porque. Está mal, está mal la comparación, pero por ejemplo, este, el Código Da Vinci, ¿no? Claro, claro. Que tiene muchas, tan bra o no, este, que. Pensarías que él también lo leyó y después se le ocurrió hacer esto. Sí. Fácilmente, fácilmente, ¿no? Que, que, que te dan así como que. Ahora. Bien, bien digerido, bien explicado con palitos y manzanas, este, cómo ocurren los hechos históricos y qué tiene que ver uno con el otro. O sea, me, me encanta esa parte de, de entrelazar la historia. Claro. Con, con la ficción. Algo valiosísimo en este cuento, de Leonardo extraviado, ¿sí? Es que, lo que a lo mejor, digo, estamos para empezar haciendo un símil que, 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 que podría, que, que son iguales para nosotros. Las novelas del Dan Brown son de, no sé cuántas, 700, 800 mil, y, y Valar hace lo mismo en 20 páginas. Sí. ¿No? Y, bueno, y todo el, todo este documentación que hace, de una forma, porque si te das cuenta de sus personajes, tú lo estás, los estás viendo. Los estás escuchando. Los estás escuchando, sí. Te acerca, te aproxima, porque aparte, óyeme, es de esos escritores que tienes que tener referencias. O sea, no, yo creo que el, el 95% de los lectores que él pueda tener, incluidos tú y yo. Sí. O sea, somos personas que, a lo mejor, esa capacidad que él tiene para crear esto, o sea, el análisis que él hizo, cuando tú te metes a ver la… Pero, así, breve, platicanos, ¿de qué trata? Pues es la, se pierde un cuadro… Un cuadro de Leonardo da Vinci. La crucifixión. Bueno, entonces, llaman a todos los marchantes de arte… Bueno, no se pierde, se lo roban. No, no, se lo roban. Se lo roban, pero, pues, es un cuadro… Enorme. Enorme. Dicen, ¿cómo se, cómo se lo llevaron? Si las alarmas en el museo… Entonces, está un personaje que se dedica a la venta de arte, estaba en París… Un genio. Y un amigo de él empieza a investigar cómo fue posible que se hayan robado este cuadro y empieza una hipótesis loquísima de quién había sido el ladrón y empieza a explicarle por qué, cómo, y empieza a darle referencias de otros cuadros que han sido robados y que volvieron a aparecer. Una película de… Es que, pero en 20 páginas, eso es lo hermoso de la literatura. Sí, es como el… En 20 páginas, o sea, mira cómo cambió el tono. Estamos… La película de Ocean Eleven, que hacen así, como que todo, la planeación para el robo y al final, en cinco minutos, nos explican cómo se robaron… Claro, todo. Cien millones de dólares y oro y joyas, pero en cinco minutos. Pues, haga de cuenta que es muy, muy similar, ahorita que platicábamos de este cuento, Leonardo Perdido, nos van explicando cómo se robaron la obra de teatro, bueno, su hipótesis, ¿no?, de que hicieron esto y esto y esto. Me parece que es una buena historia que puede leer… Claro. …para empezar con Valar. Sí. Y mira, esa… Tienes toda la razón, totalmente. Sí. Busquen esa historia. Es una novela policiaca bastante buena, o sea, podría… Sí, puede ser eso. Sí. Sí puede ser eso, la verdad, sí. Yo lo digo como policiaca, sí. Sí, sí puede ser, totalmente sin bronca, creo que cae en eso, pero obviamente está en un nivel todavía mucho más. Ah, claro, ¿verdad? Ese cuento junto con Juan Darien o con Autopista al Sur de Cortázar o el Alep de Borges son de las cuentas que a mí me marcaron. Entonces, yo leía una referencia de un crítico y el cuento del Gigante Ahogado es considerado el mejor cuento que él tiene. Si lo pueden leer también… Lo voy a buscar. Es una crítica, una crítica, pero una crítica, voy a casi decirte, casi como ontológica de las sociedades, ¿sabes? O sea, es una crítica de cuál es la esencia del humano, para qué estamos aquí, plasmado de una forma increíble. Entonces, también es creo que un cuento que vale mucho la pena leer por esa reflexión que te… esa sensación que te deja, ¿sí? De que aparece un gigante en la playa muerto. Entonces, llegan los humanos… ¡Oh, ya lo leí! Bueno. Hace muchos años, muchos, muchos, muchos años. Y es una cosa… Sí, 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 sí. Se desencadena toda una serie de eventos y de situaciones y… Y eso es balar, ¿no? O sea, eso es balar. Fíjate que… O sea, a final de cuentas, son como que lecturas de cajón que si te gusta la lectura, la literatura, que pues a lo mejor cuando eras niño, ¿no?, adolescente, la leíste y se te quedaron por ahí en la memoria y ahorita que mencionaste eso. Claro. De verdad. O sea, es… Sí, muerto en la playa. Es increíble, pero creo que este de Leonardo Perdido es una súper buena referencia. Como para empezar. Y que lo vas a disfrutar porque lo vas a disfrutar y te digo, y si eres de los que te gustan las referencias, no sé si tú lo hiciste. Obviamente yo busqué la pintura y estuve buscando al personaje. Dije, ¿dónde está este canijo? ¿No? Y de todas las demás pinturas de las que habla. Entonces ya la experiencia ya no es solamente de imaginar, ya te genera una actitud más de buscar información para poder terminar con esta satisfacción de decir, qué buena historia. Sí. Porque al final es eso, ¿no? Es una muy buena historia contada en 20 páginas. Sí. Y… Muy buena recomendación, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Muy buena recomendación. La verdad es que sí. Entonces vale la pena que lo busque. En internet podrá encontrar en PDF muchas de sus obras. Sí. Y pues realmente es una buena lectura. Sí, la verdad. Los cuentos completos yo creo que vale. O sea, ahí hay una opción. Es como el buffet. No se vaya a una novela. Y ¿sabe qué le va a pasar lo mismo que a mí? Yo no recordaba al autor, la verdad. Digo, ya lo había leído ahorita por lo que estás mencionando. Ya lo había leído anteriormente, pero no, yo soy muy mala con los nombres. Pero recuerdo situaciones, colores, olores, etc, etc. Entonces, pero cuando leí La Prima Beladona, te lo juro que lo estaba leyendo y yo dije, esto podría ser una película. O sea, sería un peliculón, así como lo estaba leyendo. Y ya terminé de leer el cuento y entre una cosa y otra aquí en el trabajo me puse a investigar quién era. Y pues ya vi que se han hecho muchas películas de sus obras en Hollywood. Y pues una de ellas, la de Crash, ¿no? O sea, que de ahí salió el término Crush. Ahora que dicen, es que es mi crush. Viene de esta película. Entonces, vale la pena que si puede buscarlo este fin de semana y así rapidito, echarse como yo en un ratito entre una cosa y otra, lo va a disfrutar mucho. Sí, la verdad es que vale mucho la pena intentar leerlo. Sí. Los cuentos. Empezar por ahí. Sí, sí, sí. Si le gusta, ya de ahí le puede ser ir. Yo estoy segurísima que le va a gustar. Si le gusta el cine, le va a encantar. Le va a encantar, como a mí. Y bueno, ya hablamos de una película, ya hablamos de una serie, ya hablamos de un extraordinario autor, ¿vale? Y ahora pues vamos a ver qué nos tiene Abby para este fin de semana. Abby, bienvenida. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Gracias, Sofía. Y bueno, esta semana tenemos dos estrenos en cines. Uno de ellos es un documental llamado Mari Carmen, que está basado en Mari Carmen Grue, que esta es una chica, o ya señora, porque ya tiene sus añitos, y ella es ciega. ¿Cuántos son sus añitos? Ay, pues, no sé, digo, ha de tener... Hazme sentir más señora de lo que soy. Algunos 40 y algo se ve. Muy bien. Como de esa edad. Pero no, bueno, sí está joven, está joven. Sí está joven. Bueno, se trata de la biografía de la vida de Mari Carmen, quien a los siete años perdió la vista. Entonces, ella ahorita es una gran chelista, es maestra... Oh, ya sé quién es. Es maestra de música, hace deporte, y en todo, o sea, todo lo que hace lo hace excelente. Entonces, este documental es como de motivación, de motivación personal para todas las personas que vean que una discapacidad, pues, no es un impedimento, ¿verdad?, para triunfar y salir adelante. Y está, tiene muy buenas críticas. Está en cines, pero solamente lo pueden encontrar en Galerías Monterrey. Ok. Después tenemos una más comercial, se trata de Eternal, que ya sabemos que es de superhéroes y todo este mundo fantástico. Los universos alternos de Marvel. Así es. Y bueno, había sido muy esperada por todos los fans de Marvel. Y ahorita, la verdad, es que las críticas están... Divididas. No, están mal. La hicieron garras. Sí, la hicieron garras. Y la verdad es que, mira, yo tuve la oportunidad de ir ayer, que fue el estreno, a verla. Pero está demasiado, para mi gusto, se me hizo demasiado lenta, se me hizo... Tiene buenos efectos especiales, de verdad. Eso sí me gustó, a pesar de que yo no soy fan de los superhéroes, me gustó, me gustó a Angelina Jolie verla en esa faceta. De super heroína. De super heroína. Pero Salman Hayek todavía me queda debiendo como ese personaje, porque es que de verdad no la veo como superhéroe. De verdad que no. No. Es que, bueno, el grupo de los Eternals se supone que son así como una especie de... ¿Cómo les llamaríamos? De guardianes del universo. Así es. Sí, que también mucha gente los compara, cuando no conoces el universo de estos superhéroes, con los guardianes de Linterna Verde. Sí, no. Se supone que ellos... Entonces, sí, se supone que cuidan el universo y que todo está en paz y el equilibrio, y no deben de involucrarse en las situaciones de los humanos. Pero sí, yo creo que no era el papel para Salman Hayek. No. Y el vestuario... Aparte que la pusieron como líder. Sí. O sea, en este filme la pusieron como líder de los Eternals, y la verdad es que, bueno, para mi gusto, quedó debiendo mucho. No, pues es mucho que decir. Ajá. Y... Habrá que verla para confirmar tus hipótesis. Sí, mis hipótesis. Es que, a final de cuentas, Abby es muy joven. Claro. Y son películas para ese mercado, de gente muy, muy joven, y los superfans, y los superfans, del universo Marvel y del universo DC, de todos los cómics. Y de esa franquicia. No te veo muy entusiasmado. No, no. Como no conozco esos personajes, lo único que vi fue que dijo Salman Hayek que estaba triste porque estaba que parecía morena, o no sé qué tontería dijo de esas. Y dices, uy, porque es una tontería, ¿no? Este... O sea, ¿y? No, no. O sea, eso es lo único que he visto relacionado a este, al evento de la película, ¿no? O sea, realmente no, no, no la he seguido. Vi un tráiler hace no sé cuánto. Pues me quedé así como, bueno, buena onda, chido, pero pues hay que verla, ¿no? Sí. Pues mira, para platicar a ustedes y a los que nos están viendo, Eternals es básicamente este grupo que es creado por los meros, meros creadores de los universos, pero ellos están destinados a impedir que los humanos... que maten a los humanos más bien. A ver, déjenme ver. Que destruyen la Tierra. Sí, primero habían creado a unos seres, que de hecho sale en la película y que están muy bien diseñados, que se llaman desviantes. Estos eran creados para matar a los depredadores de la Tierra, porque ellos lo que querían era que los humanos se reprodujeran, para poder seguir creando más celestiales, más universos. Ya saben, las teorías, ¿no? De la conspiración, de que somos parte de un experimento universal. Entonces, esto se les salió de las manos, los desviantes se empezaron a comportar ahora como depredadores y empezaron a reducir la cantidad de humanos en el planeta. Entonces, los Eternals son creados precisamente para matar a los desviantes y hacer que la población humana siga creciendo. Entonces, ellos son como, como tú decías, los protectores, ¿no? De los humanos. Pero bueno, ahí pasan una serie de cosas en la película que al final terminan, pues, obviamente haciendo un conflicto entre los... Desviantes, los Eternals y los seres humanos. Así es. Entonces, pues, habrá que verlo y ya usted decidirá si es de su agrado. Sí, hombre, vaya al cine. Recuerde que hay mucha gente que depende de nosotros para seguir en esta industria que cada vez se ve más difusa y va en vías de extinción rapidísimo. ¿Qué más, Abby? Y bueno, cambiando de tema, en la plataforma Apple TV se acaba de estrenar una película en la que el protagonista es Tom Hanks. Esta película es llamada Finch y trata de un robot que es creado por el mismo Tom Hanks para cuidar a su perro después de que él fallezca. Porque en la película él todo el tiempo está... Pues sabe que tiene este diagnóstico de morir debido a la radiación de como el fin del mundo y todo eso, ¿no? Te hablan de todo este tema de que la capa de ozono se rompe. Entonces, los rayos de sol son demasiados y ya no hay vida humana. Entonces, él es uno de los últimos habitantes de la Tierra que lo acompaña toda la película a un perro y entonces él trata de hacer que alguien se haga cargo del perro cuando él ya no esté. Ah, suena bien, suena interesante. Suena interesante, la verdad. Se me hace así como que muy el cliché, pero Tom Hanks, pues... La verdad es que tiene... Es garantía de éxito. Ajá, sí, exactamente. No escoge cualquier... Bueno, a estas alturas de su vida y del partido no escoge cualquier papel. Entonces, debe estar interesante. Sí, esa sí la quiero ver. Sí, yo también. ¿Qué más, Abby? Y es todo. Es todo por este fin de semana. Ya saben, en Cines, Mari Carmen y Eternals y en Apple TV, Finch. Pues muchísimas gracias, Abby, por haber estado con nosotros este viernes y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de esta hora por sus comentarios y por sus likes. Luis. Sofi, pues gracias. Otro programa más. Buenísimo y pues la próxima semana. Háganos recomendaciones, por favor. De hecho, Lola Garza, la recuerdo, nos dijo que viéramos cine francés. Yo creo que para la siguiente semana sí hay que buscar algo de cine francés. Hay mucho, mucho, mucho. Y pues para todos ustedes, muchísimas gracias. Buen día. ¿Pero de cuál cine francés? ¿Del de comedia? Pues nomás, pues hoy... De hecho, pues una película, la voy a buscar. Ok, sí, sí. Sí, sí. Porque también saben hacer, como Hollywood, saben hacer sus cosas. Es muy buen cine el francés. La manufactura es muy buena, en promedio. En comedia es muy bueno el cine francés. Sí, la verdad es que sí. Y de pronto te sorprenden con las historias que nos presentan. Y pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de la región o zona horaria en la que se encuentre. O el planeta. O el planeta, el universo eterno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao. Chao.